El ejército israelí identificó recientemente las zonas amenazadas en las principales ciudades de Israel y predijo que Jerusalén podría ser blanco de un ataque con misiles, incluso durante un conflicto menor con Hamas y la yihad islámica en la franja de Gaza, ya que se cree que ambas organizaciones terroristas poseen misiles iraníes capaces de atacar la capital y sus alrededores. Las zonas amenazadas son determinadas por el comando de defensa y se basan en información recogida sobre las intenciones del enemigo y sus capacidades. Posteriormente los municipios y los consejos locales reciben una estimación del número de misiles que podrían enfrentar en un conflicto y se las aconseja sobre cómo deben prepararse. Durante años el sistema de defensa asumió que los enemigos de Israel, principalmente Hezbollah y Siria, evitarían dirigir sus ataques a Jerusalén debido a la gran cantidad de población árabe en la ciudad y el temor a que los lugares sagrados musulmanes, tales como la mezquita de Alcázar, se vieran afectados accidentalmente. El día lunes un hacker identificado como miembro del grupo de Hacking Árabe XP anunció que dio a conocer información de las tarjetas de crédito de cientos de miles de israelíes, luego de hackear uno de los principales sitios web de deportes del país. El hacker declaró que reveló información confidencial que incluyen detalles de la tarjeta de crédito, direcciones personales, nombres, número de teléfonos y número de identificación de las personas incluidas en la página web juan.com.il. Por su parte las compañías crediticias israelíes explicaron que la lista es repetitiva incluye solo 14.000 clientes. Además informaron que todas las tarjetas incluidas en la lista fueron bloqueadas y los clientes serán reembolsados por las últimas compras hechas con las tarjetas denunciadas. Según declaró el autor, el objetivo del grupo era publicar información sobre un millón de tarjetas de crédito israelíes. El pasado domingo el periódico Wynet informó que la Unión Europea invirtió 10 millones de euros en un nuevo proyecto de desalinización en la franja de Gaza. La planta se extenderá sobre 7,4 hectáreas destinadas a la Autoridad Palestina del Agua, al sur de la franja. Para dar inicio a la obra, el enviado de la Unión Europea en Cisjordán y Gaza, John Buttergat, firmó un memorándum de entendimiento con el jefe de la Autoridad de Agua Palestina, los municipios costeros y UNICEF. Según informa el portavoz de la Unión Europea, la finalización de la construcción de la planta estaría prevista para el año 2015. En su declaración, el funcionario agregó que una vez terminado el proyecto, la planta abastecerá de agua potable y uso doméstico, aproximadamente a 75.000 personas en toda la franja de Gaza. Si la concejal de 56 años, John Perdy, gane las elecciones para la Municipalidad de Los Ángeles en el 2013, pasará a la historia como la primera mujer en ser alcalde de la ciudad y al mismo tiempo, sería también la primera alcalde judía. En su carrera por la dirigencia de la ciudad, enfrenta grandes contrincantes políticos, algunos de origen judío o con parentesco abreo. Según el presidente del Departamento de Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de California, Perdy tiene grandes posibilidades de ganar, ya que su origen judío no perjudicará su rendimiento en las elecciones, fundamentalmente en una ciudad donde el 6% de la población está constituida por judíos, y hasta los momentos se le atribuye a la candidata entre el 16% y el 18% de los votos. La exitosa actriz de Hollywood, Natalie Portman, terminó su tour por Israel el día lunes, después de visitar Terra Santa durante casi una semana. Portman, quien nació en Jerusalén, llegó al país la semana pasada, en compañía de su novia y su hijo de seis meses. El principal objetivo de la visita fue presentar a su bebé ante sus familiares israelíes. Con el fin de evitar a los paparazzi, Portman contrató dos guardaespaldas que no se alejaron de ella, se transportó en un automóvil con vidrios polarizados e incluso se registró en el hotel King David con un nombre falso. Portman y su familia llegaron a Israel desde Francia, donde su pareja nació y se crió. Durante su visita recorrieron la zona aledaña al hotel, como así también el Mar Muerto y Tel Aviv. La bella actriz fue vista en varias oportunidades en los cafés de la capital israelí, donde amablemente posó para fotografiarse con sus fans y repartió regalos a sus amigos y familiares que la recibieron en Jerusalén.